Muy buenas tardes Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Menel. Les doy la bienvenida a un programa de Prevenir Es Salud. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos trasladamos hasta el Centro Nacional de Endoscopía, ubicado en el Hospital Alemán Nicaragüense. Hoy vamos a conversar sobre la atención y prevención de las enfermedades del estómago. Nos tenemos como invitado al doctor. Rafael Antonio Román Martínez, soy el coordinador del Centro Nacional de Endoscopía, ubicado en el Hospital Alemán Nicaragüense. ¿Su especialidad? Yo soy cirujano endoscopista. Cirujano endoscopista de esta importante unidad de salud. Doctor, las enfermedades estomacales o del estómago son muy frecuentes dentro de la población nicaragüense porque nosotros tenemos una astronomía muy rica. Tenemos comida muy grasa, pero deliciosa. Se tiene que comer con moderación, pero esa es nuestra tradición, nuestra cultura. ¿Es muy frecuente las enfermedades por el estómago que recurren aquí al Centro Nacional de Endoscopía? Sí, con bastante frecuencia, como usted lo ha dicho, de acuerdo a la mala ingestión de los alimentos, que nosotros comemos muy grasos y muy condimentados, las enfermedades gástricas o gastrointestinales son bastante frecuentes. Sobre todo a nivel gástrico, pues la gastritis y los reflujos ocupan una alta incidencia en nuestro centro y a diario es lo que más se diagnostica. Y en el caso del colon o las colonoscopías, lo que más frecuente precisamente por la ingesta de alimentos condimentados y grasosos es la presencia de hemorroides, de fisuras, fístulas a nivel perianal. Y también hacemos diagnósticos con bastante frecuencia de tumores, ya sea gástricos o a nivel del colon. Generalmente, ¿quiénes son los pacientes que más son propensos a estas enfermedades del estómago? Aparte de esas personas que son obesas, están con sobrepeso, ¿quiénes más están propensos a...? Sí, la obesidad es uno de los factores más importantes y la otra es el alimento que todos lo ingerimos con preservante. Y la comida chatarra, o sea, las hamburguesas, las pizzas, todo eso son factores predisponentes para la gastritis y los pacientes con enfermedades por reflujo también. Me imagino que es la persona que toma mucho, ¿verdad? La persona que toma mucho alcohol también. La ingesta de alcohol predispone más frecuentemente de la presencia de varices esofágicas y varices gástricas. Es una de las patologías que con bastante frecuencia y nosotros hacemos bastante procedimiento de ligadura de varices esofágicas. También, en la actualidad tenemos una generación que se está alimentando, ustedes ya, con las comidas chatarras. Los niños, lamentablemente, desde muy temprano, los padres de familia los llevan a ciertos restaurantes donde comen hamburguesas, papitas fritas. Y esto se acompaña hasta con bebidas carbonatadas, como nosotros conocemos como la gaseosa. En vez de comidas saludables, estamos ante una generación que posiblemente pueda desarrollar enfermedades en el estómago, como todas las que usted mencionó. Precisamente por ese consumo abundante de comida chatarra. Y precisamente nosotros aquí, incluso los pacientes más jóvenes, hemos visto bastantes pacientes con gastritis y bastante reflujo. Precisamente como le dijo y como usted lo ha dicho, por el uso de preservantes y las comidas condimentadas y la comida chatarra predispone a estas enfermedades. Ahora, no solo está también en comer mucho y en comer comida con bastante condimento, también están aquellas personas que aguantan, aquellas personas que no cumplen con el horario de los tres tiempos, el desayuno, el almuerzo y la cena, también están predispuestas a estas enfermedades estomacales, doctor. Sí, las causas son variables, pero precisamente eso, pues la ingesta de alimentos a su hora y la gente también, que hay una gastritis de aspecto medicamentoso. La gente que ingiere mucho ibuprofeno, aspirina, entonces ese tipo de medicamentos también predispone a la gastritis y a los pacientes de enfermedad por reflujo de los fármacos. Entonces, pueden ser los grandes candidatos a estas enfermedades estomacales los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que toman muchos medicamentos, pacientes hablamos de arriba de los 40, 50, 60 años, que tienen que estarse tomando sus medicamentos porque es para ayudarle a mejorar su nivel de vida, también son propensos. Ese es un factor predisponente también, la ingesta de medicamentos en las enfermedades crónicas es otra de las causas de la gastritis. Hablemos por género, ¿quiénes están más propensos también? ¿Los hombres o las mujeres? Según la atención que ustedes brindan aquí en el Centro Nacional de Endoscopía, ¿quiénes son los que vienen más? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Qué edades? Es que depende porque si, por ejemplo, por la ingesta de alcohol es más frecuente en el hombre, pero por medicamento o la ingesta de alimento, ahí no hay variabilidad en cuanto al sexo, ¿verdad? Pero en cuanto a la incidencia del centro, pero en el caso de las pacientes con varices esofágicas, como les digo, lo más frecuente es en el varón, en el masculino. Aquí estamos precisamente en el lugar donde es el diagnóstico preciso de las enfermedades estomacales. Cuando el doctor, el médico internista, le manda a un paciente que está sospechoso de alguna enfermedad estomacal más profunda, que lo mandan al Centro Nacional de Endoscopía, ¿cuáles son esos síntomas que requieren una prueba como las que ustedes realizan aquí en el Centro Nacional de Endoscopía? Sí, es decir, ¿qué tipo de paciente? Pues, entonces, el tipo de paciente que nosotros tenemos es paciente que no responde al tratamiento, que está con dolor en el biotario constante, que no mejora con tratamiento, el paciente que está perdiendo peso, ya, de forma inexplicable, y en el caso de la colonoscopía, un paciente con una pérdida de peso, con trastorno en el hábito defecatorio, y un paciente mayor de 40 años y que ha tenido sangrado rectal, es un indicativo de realizar una colonoscopía. Sí, un paciente que por lo menos va una vez a la semana al baño, dice usted, que va poco frecuentemente al baño a hacer sus necesidades, ese es un paciente que está, que le tienen que hacer un procedimiento aquí. Sí, hay una regla general que se dice, pues, que todo paciente mayor de 40 años con trastorno en el hábito defecatorio tiene que hacerse una colonoscopía. Ahora, una persona que está yendo mucho al baño, no hay necesidad, ¿qué es lo contrario a no ir? No, pues, hay indicación también en los pacientes con cuadros diarréicos, sobre todo en cuadros diarréicos crónicos, ya. Por eso le digo, todo trastorno, todo trastorno del hábito defecatorio debe ser investigado. Para que las personas tengan algo en mente, ¿cuánto tiene que ser lo normal de una persona que tiene que ir al baño en el día o en la semana? Bueno, el hábito defecatorio debe ser de personas variables, puede ser gente que defecca una o dos veces al día, eso es lo que consideran como normal, o día por medio. Pero ya si usted pasa tres, cuatro días sin defecar, o una semana, eso no es normal. No es normal, hay que estar pendiente. Hay que investigar a ese paciente. Sobre todo en nuestros niños que están comiendo mucha chatarra. Exactamente. Hay que estar pendiente en eso que usted dice, ¿qué frecuencia va el niño al baño y cuánto hace el popó? Ahora, ¿qué tipo de estudio diagnóstico hacen aquí? Quisiera que me lo determine todo lo que ustedes realizan. Bueno, en el caso de la parte superior, hacemos gastroscopía. Gastroscopía. Gastroscopía, sí. Que es el estudio del esófago, estómago, hasta el duodeno. Hacemos duodenoscopía de visión lateral, que es para hacer el diagnóstico de lesiones a nivel de la ampolla de váter, que es la segunda porción del duodeno. Y hacemos, en el caso de la colonoscopía, hacemos, perdón, de la parte inferior, hacemos colonoscopía, rectosimogiloscopía, ¿ya? Y en el caso de la colonoscopía, que es un estudio completo del colon, porque es lo mejor. Hacen más de cinco procedimientos, cinco estudios. Sí, y hacemos procedimientos terapéuticos. Hacemos ligadura de varices esofágicas, se hacen polipectomías, se hace distracción de cuerpos extraños, se hacen dilataciones esofágicas. ¿Ligadura? ¿A qué se refiere cuando se habla de ligadura? Los pacientes cirróticos, sobre todo, que hacen varices a nivel del esófago, igual que la varice que aparece en los miembros inferiores. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en pantalla, ahí no hay ningún procedimiento de varices. ¿Eso es normal? No, esto es normal. Ese es un colon normal, de apariencia es normal. Una buena coloración, esa es una buena distribución de la trama vascular, esa es la irrigación normal del colon, y esa es su coloración normal. Ahí no hay ninguna patología. ¿En el caso de la paciente, por qué le están haciendo el diagnóstico? Bueno, las indicaciones son variables, como le digo anteriormente, pues, trastorno de la vida de los pecatórios, pacientes que ha sangrado, pacientes que ha perdido peso, o pacientes que tiene hemorroides, que tiene sensación de peso, dolor, ardor a nivel del ano. Es indicación de hacerse una registro simuidocopía o una colonoscopía, que es el estudio completo del colon. Usted me decía algo muy importante, doctor, y es que durante la pandemia, o el índice, el registro que se hizo, o no sé cómo decirle, que tuvo mayor presencia la pandemia del COVID-19 en Nicaragua a partir de junio, hubo más pacientes. ¿Ustedes no pararon en realizar estos procedimientos? El centro, como es un centro de referencia nacional, nosotros, prácticamente las puertas no se cerraron. Sí, la incidencia disminuyó un poco, pero el centro siempre estuvo funcionando. Y en la actualidad, como ustedes pueden ver, el centro prácticamente ya está funcionando a su capacidad, pues, y ya los pacientes están viniendo. Obviamente están tomando todas las medidas y el protocolo del Ministerio de Salud, lavado de manos, etc. Cuántas medidas de protección, ¿verdad? Podría hablar un poquito más de eso, para que la gente tenga confianza. Sí, nosotros estamos tomando las medidas de precaución, el paciente viene, incluso tenemos para tomar la temperatura, y los medios de protección, prácticamente le pedimos al paciente que venga con mascarilla. Aquí no entra ningún paciente que no venga con mascarilla, y una vez que vamos a realizar el procedimiento, sí se le pedimos que se la quite, pero inmediatamente se la vuelve a colocar. Y todos nosotros, los médicos que atendemos, estamos con las protecciones debidas, ¿verdad? Con mascarillas, con guantes, con batas, ¿verdad? Como medios de protección. En el caso de los equipos que utilizan para la endoscopía, que acuérdese que el virus se manifiesta en la garganta, ¿qué procedimiento hacen para higienzarlo? Que eso es muy importante, que se haga la población. El equipo, una vez que se utiliza, se realiza un estudio endoscópico, al equipo se le realiza lo que nosotros llamamos la prelimpieza, que es la limpieza del equipo que se le hace una vez conectado. Posteriormente, el equipo se desconecta y pasa a un área de lavado, donde el equipo se lava perfectamente, y después se introducen soluciones desinfectantes de alto nivel, en donde está por un laxo de entre 10, 15, 20 minutos, a mas tardar, y posteriormente el equipo se vuelve a sacar de esa solución desinfectante de alto nivel, se vuelve a lavar, se seca y se vuelve a colocar. ¿Qué tipo de sustancias son las que pasan en este procedimiento? Hay una sustancia, es decir, jabón enzimático, jabón enzimático, el de prelimpieza, jabón enzimático, alcohol y agua. Y una vez ya las soluciones, cuando ya entra a la desinfección, se utiliza alcacime, que es un jabón enzimático, y alcacide, que es la solución desinfectante de alto nivel, que mata virus, hongos y bacterias. ¿Cuántos procedimientos ustedes hacen aquí, doctor, tanto en la parte superior como inferior en el día? Miren, normalmente se hacen aproximadamente entre 20 y 25 procedimientos de endoscopía superior. ¿Diario? Diario, y con la endoscopía hacemos un promedio entre 20 y 25 procedimientos. ¿Un 50 procedimientos de endoscopía general? Más o menos lo que se hace diario. Ahora, los pacientes que vienen aquí son remitidos, porque quizás algunas personas nos están viendo y quisieran hacerse un procedimiento superior o inferior. ¿Y cómo le hago para que en el Centro Nacional de Endoscopía yo pueda tener este diagnóstico? Bueno, en el Centro Nacional aquí no se paga absolutamente nada. El paciente viene con una referencia, sea de un centro de salud o de una unidad hospitalaria, viene a pedir su cita, las citas no las damos tan largas, a más tardar una semana y el paciente se realiza su procedimiento. Posteriormente, el paciente es remitido nuevamente a su médico para que él lo siga tratando. ¿Tiene que ir al Centro de Salud o al hospital el paciente? Sí, siempre tiene que ir con una referencia de una unidad de salud. Ahora, doctor, hablemos de cuál de estos procedimientos son los que más hacen aquí en el Centro Nacional de Endoscopía. ¿El superior o el inferior? Superior, superior. Sí, la gastroscopía es lo más frecuente y la colonoscopía, pues, no es que no sea infrecuente, lo que pasa es que el procedimiento es más tardado, entonces programamos menos pacientes. Ahí podemos ver dónde están limpiando las sondas. Esa es una sonda. ¿Cuánto tiene de diámetro esa sonda, doctor? Estas sondas tienen aproximadamente 11 milímetros de diámetro. Tienen un ancho. El ancho y el 1,1,1,60, 1,80, esa es variable de acuerdo al tubo de inserción, hay tubos de inserción de hasta 2 metros, ya, pero esta es prácticamente 1,60, 1,80. ¿Tiene una camarita en la punta? En la punta tiene una cámara que es la que se transmite la imagen a través de un procesador de imagen. Ahora, ¿cómo tiene que venir preparada la persona que tiene alguna enfermedad estomacal, doctor, y que fue remitida al Centro Nacional de Endoscopía, en el caso de un procedimiento inferior y un procedimiento superior? ¿Cómo tiene que venir preparada? En el caso de la endoscopía, nosotros le pedimos al paciente solamente que venga y ayuna. Ayuna que no coma nada. Que no coma nada, es decir, el paciente con 4 o 6 horas de ayuna, el paciente viene perfectamente, el estómago está completamente vacío. En el caso de la colonoscopía o la recto simulocopía, sí se requiere una preparación especial. Generalmente el paciente se prepara el día anterior, a partir de las 4 de la tarde se le da la vacolon, se comienzan a tomar un vasito del galón de la vacolon, cada 15 minutos hasta terminar la vacolon. ¿Qué es eso? Es un polvo, ya lo venden en el galón y el paciente lo prepara con un galón de agua y comienza a tomarse un vaso cada 15 o cada 20 minutos hasta terminarlo. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a producir como una diarrea osmótica, o sea, una limpieza del colon. Y le pedimos al paciente que se ponga un enema en la noche y otro enema a las 4 de la mañana y posteriormente que acuda a su cita. Obviamente que si el esófago y el colon están limpios, a usted le va a permitir mejor ver qué tipo de lesión o enfermedad hay dentro de nuestro organismo. De hecho, nosotros cuando el colon está mal preparado, nosotros omitimos el procedimiento, porque se nos puede pasar un diagnóstico. ¿Y les ha pasado eso? Sí, nos ha pasado. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Con pacientes que comieron? ¿No hicieron...? No, hay gente que tiene el colon espástico o que el colon es más perezoso. Y la gente dice, doctor, pero yo me tomé todo el calor de la vacolon. Sí, pero ella no es culpable de que el colon no se haya limpiado. O sea, tiene un colon muy perezoso, un colon espástico que no limpia adecuadamente. Sin embargo, hay pacientes que se toman el abacolon y vienen bien preparaditos, nítidos. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿También la edad, doctor? Puede ser, puede ser. ¿O que toman mucho colesterol? Sí, puede ser. Son factores ya... Genéticos. Genéticos, de trastornos del peristaltismo de cada persona. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más de este importante tema. Enfermedades del estómago. ¿Cómo se tratan aquí, en el Centro Nacional de Endoscopía, del Hospital Alemán Nicaragüense? Usted no le cambia de canal, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. ¡Gracias! 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 Cada amanecer, más unidos, trabajando juntos, vos y yo, en la construcción del futuro bueno, futuro de patria, libertad y progreso que todos nos merecemos. Aquí, en nuestra Nicaragua Libre. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la señal del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Tenemos un programa muy especial desde el Centro Nacional de Endoscopía el día de hoy. Estamos hablando sobre la atención y prevención de enfermedades del estómago. Tenemos como invitado al doctor Román, quien es un experto, un instructor, un maestro de esto de la endoscopía. Doctor, usted me estaba diciendo durante la pausa que aquí es una escuela también. Ustedes preparan a cirujanos especialistas para hacer estos procedimientos de una manera muy especial, muy profesional. Así es. Nosotros, es decir, en el centro, además de ser un centro diagnóstico terapéutico, somos prácticamente formadores educativos de cirujanos e internistas que se han venido prácticamente a formar a este centro. Hemos formado desde hace más o menos dos años, hasta en la actualidad, aproximadamente 30 cirujanos e internistas. Y en la actualidad estamos formando ocho nuevos recursos, que en este caso todos son cirujanos. Pero aquí también han venido internistas a formarse para realizar estos procedimientos. ¿Esto le permite a este personal no pagar gran cantidad de dinero en el exterior? Así es. ¿Formarse aquí en...? Sí, formarse es una gran cosa porque ellos hay un ahorro importante, ya que salir fuera de Nicaragua uno gasta entre 5.000 y 7.000 dólares. Por realizar este tipo de cursos. Y sin embargo aquí ellos vienen, ¿verdad? A través de las unidades de salud, a través de su CILAI, vienen a aprender a hacer estos procedimientos. Ahora, me dijo algo muy importante, que al momento de realizar los procedimientos endoscópicos, ustedes sean al paciente. En el caso de los estudios inferiores como superiores. ¿Por qué lo hacen, doctor? No, en el caso de la colonoscopía nosotros le damos sedación, porque como le explicaba, el colon se disciende, el colon duele, le duele al paciente, entonces tratamos de que el paciente esté lo más cómodo posible. En el caso de la endoscopía superior la hacemos con anestesia local, con sedación local, ¿verdad? Y es un procedimiento más rápido, ¿verdad? Y no da mucha molestia. ¿Esto es doloroso? No duele, no duele, la endoscopía superior no duele. Da un poco de asco, pero el paciente se le explica, se le ceda, se le anestesia la garganta y el paciente coopera satisfactoriamente. Tiene que ver mucho con la forma de respirar, me imagino, porque no es lo mismo respirar teniendo libre nuestra vía respiratoria que teniendo una... Nosotros no trabajamos en la vía respiratoria, nosotros trabajamos con el tubo digestivo, entonces le pedimos al paciente que solamente respire profundo, que respire profundo, que así se le quita la molestia de las náuseas y las arcadas. En el caso de la colonoscopía, como le explicaba, sí hay que dar sedación porque este es un procedimiento que la distensión del colon duele, entonces tratamos de sedarlo. En el caso de la colonoscopía, ¿qué tipo de lesiones o enfermedades del estómago ustedes detectan? Bueno, en el caso de la endoscopía superior, como le digo, lo más frecuente, lo que vemos aquí son várices esofágicas, esofagitis en el caso del esófago, hernias hiatales y en el caso del estómago, la enfermedad por reflujo y la gastritis, eso es lo más frecuente. Y las neoplasias, los tumores con bastante frecuencia. En el caso de la gastritis, ¿qué es lo que hacen ustedes para tratar este mal? Bueno, la verdad es que el paciente viene con una referencia de una unidad de salud, nosotros prácticamente le hacemos el diagnóstico acá y el paciente se va a tratar donde la unidad hospitalaria o el médico que lo refirió para acá. En el caso de los tumores también. Y en el caso de los tumores, incluso, sí se remite al paciente, donde es su doctor y el paciente posteriormente es trasladado a oncología, ya sea del hospital Roberto Calderón o del hospital Enin Fonseca. ¿Qué refieren los pacientes una vez que salen de aquí del Centro Nacional de Endoscopía? ¿Es un recibimiento rápido? Sí. ¿Cuánto dilata? Tanto el superior como el inferior, ¿cuánto dilata? En el inferior puede dilatar desde 15 minutos hasta una hora. Y en el caso del superior, como 5, 7 minutos, 10 minutos lo máximo. Ahora, es importante, doctor, que nosotros prevengamos. Este programa se llama Prevenir en Salud. Prevenir las enfermedades, prevenir estos tipos de procedimientos. Que como usted dice, la colonoscopía puede ser un poquito dolorosa. Algunas personas no se lo hacen por miedo. ¿Qué le podría decir a esas personas que saben a lo que se van a someter y que por miedo no vienen o no se hacen y se pierdan del médico internista? Lo mejor es la prevención. ¿Qué es la prevención? Bueno, comer sano. Comer sano, bastante frutas, verduras, legumbres. Comer bastante fibra. La ingesta de carne roja, hacerla muy esporádico. Más ingerir pollo, pescado, ¿verdad? Bastante fibra. Para que el paciente no haya... para que el colon prácticamente no sufra. ¿La proteína, además de la carne, dónde la encontramos? Porque no estamos comiendo mucha carne. Es que lo principal es la carne roja. La carne roja hay que cortarla. El cerdo también, ya. Eso es lo principal. Porque usted me dice, el huevo tiene proteína, ¿lo puedo omitir? No, no lo voy a omitir. Me explico. Entonces, la carne roja es lo que más nos daña. Eso en el caso de la colonoscopía. Y en el caso de la endoscopía superior, como dijimos cuando comenzó el programa, hay que tratar también de comer sano. Bueno, no estar comiendo mucha comida chatarra, no ingerir líquidos con preservantes o líquidos carbonatados, como la gaseosa. Eso hay que eliminarlos por completo, ¿verdad? Para ingerir más refrescos naturales y comidas que sean sanas, pues. Ahora, ¿qué me le dice también a esas personas, como les dije anteriormente, que no quieren, por miedo, por miedo? Es el miedo. Miedo a que miran esa zona, no sé si voy a vomitar, voy a... Es el miedo que tienen las personas en este tipo de procedimientos. ¿Qué me le puede decir? Sí, desgraciadamente nuestra cultura es que hasta que ya estamos totalmente afectados, nosotros tratamos de acudir al médico. Y lo más importante es la prevención. Si yo tengo alguna sintomatología, si no mejoro, si estoy perdiendo peso de una forma inexplicable, a pesar de que estoy tomando tratamiento, no mejoro el dolor, o en el caso del colon estoy sangrando y cada vez que voy a afectar sangro y estoy perdiendo peso, entonces lo mejor es acudir, ¿verdad? Y evitar un poco el miedo y tenemos que realizarnos este tipo de procedimientos. También esto viene por los alimentos mal cocinados, por los alimentos no lavados, que no se lavan muy bien. Al momento de prepararnos, ¿alguna bacteria se nos puede alojar? Sí, es decir, en el caso del estómago, pues el helicobacter pílor es bastante frecuente. Y eso es precisamente producto de la ingesta de carnes rojas mal cocidas o la ingesta de agua contaminada, eso predispone al helicobacter. El helicobacter es prácticamente una bacteria que es bastante frecuente, ¿verdad? Y produce mucha sintomatología, mucho reflujo, mucho dolor abdominal, mucho dolor epigástrico o en la boca del estómago, pues. Y el paciente, el tratamiento prácticamente es bien agresivo. Hay que tomar hasta dos o tres antibióticos, hay que tomar algo que calme el dolor o el ardor a nivel del estómago. Y entonces, para evitar eso, entonces hay que tratar de comer bastante sano, pues. Hay que comer lo más sano posible. Bien. Ahora, doctor, háblenos también del personal que elabora aquí. Era una de las primeras preguntas que le íbamos a hacer. Miro que hay bastantes personas atendiendo en el caso de la colonoscopía. ¿Cuánto personal le hacen? ¿Está presente o por procedimiento? Por procedimiento, generalmente nosotros en el caso de colonoscopía tenemos una anestesióloga. Anestesióloga. Una anestesióloga que viene con su asistente y tenemos la que ayuda a realizar el procedimiento y una persona que se encarga del lavado del equipo, solamente del lavado del equipo. Tenemos cinco personas. Cinco personas. Y usted que está, me imagino... Sí, yo soy, como soy el coordinador, estoy viendo todo, ¿verdad? Entonces, tengo al doctor Algaba, que él es cirujano endoscopista también del centro, fundador también de este centro. Ya este centro tiene, ya estamos recorriendo casi nueve años, ¿ya? Y formando especialistas. Y en el caso de endoscopía, en cada torre endoscópica también tenemos dos personas. Una persona que ayuda y una persona que lava. ¿Es importante? Es importante, sí, sí. Este es un trabajo coordinado. Es un trabajo muy serio, porque estos equipos requieren de mucho cuidado. Son equipos muy delicados, son equipos bastante caros, ¿verdad? Y requieren de mucho cuidado. Entonces, le agradecemos al doctor Román por su valioso conocimiento. Mucho gusto, gracias por haber venido. Por su valioso tiempo, para habernos enseñado, intruido, sobre estos procedimientos que ustedes realizan para dar un diagnóstico preciso de las enfermedades estomacales. Que, como bien decíamos, son productos muchas veces de comer mucha grasa, de comer mucha carne, de no lavar bien los alimentos, no cocinar bien los alimentos, puede también provocar. Lo peor de una enfermedad estomacal es un cáncer, ¿verdad, doctor? Lo peor es eso. Es un cáncer. Ya sea a nivel gástrico o en el del colon. ¿Qué tipo de síntomas da el cáncer? Porque puede ser, para que la población los tenga muy puntual. En el caso del estómago, un dolor epigástrico, en la boca y el estómago, con pérdida de peso, o que el paciente tenga vómito frecuente, hay que sospecharlo. Y con sangre también. Sí, y en el caso del colon, el sangrado transrectal, la pérdida de peso y el trastorno del hábito defecatorio, también nos puede ser una pauta para sospechar una neoplasia de colon. Muy importante entonces, doctor. Gracias, doctor Román, por su tiempo. Le agradecemos por su fiel sintonía, amigos televidentes. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del canal 98, el canal parlamentario. Y recuerde que usted tiene una cita de 3 a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.